Música, señor Héctor. ¿Estamos? Dale. No, meteme el... Más alto, más alto. Levantemos acá en el estudio. Arriba, dale. Veo el ariento. Vamos, no, hasta la hora. No, there is nothing. There's no time and I feel the same. Just going around and I feel so empty. Of this time my tears come again.